La superación de resistencias en los títulos de Acerinox en términos de medio y largo plazo es muy clara. Ya tenemos la confirmación con augura y ya son dos velas semanales por encima de la parte alta del movimiento lateral bajista de los últimos seis años, lo que quiere decir que todavía cabe la posibilidad de que, ante alguna posible corrección, fase reacción de las fortísimas subidas previas, pues el título trate de corregir hacia niveles cercanos a los 10, 20, 10, 30. Si lo hiciera, este nivel sería un nivel de lo más interesante para intentarlo de nuevo al alza. En el más corto plazo, además, le tenemos justo atacando la zona del máximo de 2018, la zona de los 11,30. Es una zona de resistencia muy importante, por lo tanto, no se puede descartar una pequeña corrección en las próximas semanas. Con todo, si nos creemos este movimiento lateral, la teoría dice que como mínimo debería subir lo que es la anchura del mismo. Lo que quiere decir, y como se puede apreciar en el gráfico largo plazo, le llevaría sin ningún problema muy por encima de la zona de máximos históricos en el nivel de los 13,60 euros.